Ahora conoceremos el monto que por transferencia de ley giró y sajén a los municipios y corporaciones autónomas pertenecientes a la cuenca hidrográfica del río Sogamoso durante el mes de enero del 2020. Iniciamos con el municipio de Betulia que recibió la suma de 311.764.016 pesos. Girón recibió 268.555.593 pesos. Zapatoca 66.509.401 pesos. San Vicente de Chucurí 18.335.300 pesos. Los Santos 16.590.603 pesos. Y el municipio de Lebrija 1.572.144 pesos. La Corporación Autónoma Regional de Santander CAS 642.572.716 pesos. La Corporación Autónoma Regional de Boyacá Corpo Boyacá 492.247.537 pesos. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR 112.414.756 pesos. La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB 30.957.196 pesos. En total para el mes de enero del año 2020 la central giró la suma de 2.556.378.022 pesos a los 155 municipios aportantes a la cuenca hidrográfica del río Sogamoso y a las cuatro corporaciones autónomas en el área de influencia. Los dineros girados podrán ser aprovechados en proyectos relacionados con el saneamiento básico, el suministro de agua potable y el mejoramiento ambiental.